¡Hola a todos! ¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Rosa, Cocinera y Madre! Hoy vamos a preparar una tarta muy sencilla. Vamos a utilizar una masa quebrada de base, además la rellenaremos de una crema pastelera y para terminar la vamos a decorar con frutas variadas. Si requeréis que os resulte más fácil, tan solo tendréis que comprar la masa quebrada. En cualquier caso, yo os voy a enseñar desde el principio cómo hacer la masa, además cómo hacer la crema pastelera y cómo la vamos a decorar. Bueno, y vamos a empezar con... Para hacer la masa quebrada vamos a necesitar 250 gramos de harina común 150 gramos de azúcar El zumo de medio limón y media naranja Un huevo mediano 250 gramos de mantequilla cortada en cuadraditos que tiene que estar bien fría La ralladura de media naranja, de medio limón, además media cucharadita de canela y una pizca de sal Y para terminar, un chorrito de ronco Lo primero que tenemos que hacer para hacer la masa quebrada es tamizar la lina Le añadimos un poquito de sal y le añadimos la mantequilla que tiene que estar bien fría en dados Tenemos que trabajar la masa hasta que quede como una especie de pan rallado O sea, la textura tiene que ser parecida a la arena de la playa Esto nos va a llevar un rato Y como ya os he dicho, lo más importante es que la mantequilla esté cortada en cuadrados y bien fría Para que así nos quede una masa quebradiza Pues una masa la típica de las galletas Así que yo me quedo aquí un rato más hasta que la tengamos Una vez que ya tenemos la mantequilla con la harina mezclada En un bol vamos a batir el huevo y le vamos a añadir el resto de ingredientes Batimos el huevo y le añadimos el azúcar y mezclamos bien Seguido le añadimos el zumo, la naranja y el zumo de limón Y vamos a mezclarlo para que se disuelva muy bien el azúcar Le añadimos la media cucharadita de canela y la ralladura de la naranja y del limón Y además un chorrito de ron Suficiente Vamos a batir y se lo mezclamos al anterior Una vez que tenemos ya los huevos bien mezclados con el azúcar Tan solo tenemos que mezclar las dos masas Y digo bien mezclar, no hay que amasar Porque tiene que quedarnos una masa quebradiza Bueno, la típica masa de las galletas Entonces le añadimos la mezcla a la harina y la mantequilla Y mezclamos Podéis ayudaros de una lengua o simplemente con las manos Y vamos a mezclarlo hasta que esté totalmente integrado Una vez que lo tenemos ya todo bien mezclado Vamos a dejar que se enfríe Para ello yo voy a hacer una bola que la voy a aplanar y la voy a poner en papel film Pues una vez que tenemos la masa Lo que vamos a hacer es aplanarla un poco Darle por ejemplo una forma cuadrada y la vamos a poner en papel film Y la vamos a dejar en el frigorífico como una hora hasta que esté bien fría Después la estiraremos y la pondremos en el molde Pues envolvemos la masa Y la vamos a meter, como os he dicho, en el frigorífico una hora aproximadamente Pues ya hemos tenido la masa de las galletas, de la masa quebrada Dos horas en el frigorífico y la tenemos bien fría Ahora vamos a estirarla Yo no voy a utilizar todo, solamente voy a utilizar en una mitad Así que en una superficie limpia Espolveramos un poco de harina Cortamos la masa en la mitad y la vamos a estirar Mientras estiramos el horno Vamos a poner a precalentar el horno a 180 grados Y además tendremos nuestro molde engrasado Con un poco de mantequilla y harina Me quedo estirando y vamos a forrar el molde Una vez que tenemos estirada la masa de galletas O la masa quebrada, la vamos a poner dentro del molde Nos ayudamos del rodillo La levantamos y la ponemos encima Como veis, se pone muy fácil Ahora apretamos bien para que se pegue a la base Y vamos a recortar el sobrante ¿Qué pasa si os rompe? Pues no pasa absolutamente nada Como es una masa de galletas, podemos pegarla Imaginaos que eso os rompe mucho, mucho Pues lo que os he dicho Hacemos un poquito de puzzle y lo tenemos Pues una vez que la tenemos lista Vamos a recortarla con un cuchillo Recortamos con el cuchillo, como os he dicho La masa sobrante Y ya la tenemos Repasamos si queréis Ahora le vamos a poner encima Un poquito de papel de horno con peso Bueno, pues cogemos un trozo de papel de horno Y lo vamos a colocar por encima Con mucho cuidado de no estropear la base de galletas Y además le vamos a poner encima peso Yo en este caso voy a utilizar unas alubias Que se me han quedado viejas Podéis utilizar garbanzos O incluso piedras pequeñas Lo que queráis Bueno Pues ponemos El peso encima Como os he dicho Unas legumbres Y vamos a meterlo al horno Que ya está caliente Unos 10 minutos Hasta que esté más o menos dorada Pues ya hemos quitado la tarta del horno Y lo que vamos a hacer es quitarle el peso Como veis Ha encogido un poco Y ha ido cogiendo color Ahora lo que vamos a hacer Para que nos quede mucho más frugiente Y no se nos empape más de la crema Es que vamos a pintar un poco con huevo batido Y lo meteremos un poquito Unos minutitos Para que quede bien doradita Pintamos con huevo Y la llevamos de nuevo al horno Pues como veis Ya ha dorado la tarta en el horno La base de masa quebrada Y ya la tenemos lista para rellenarla Para la crema pastelera Vamos a necesitar Medio litro de leche entera 40 gramos de maicena 4 yemas de huevo 125 gramos de azúcar común Además Una vaina de vainilla Que abriremos a la mitad En su lugar también podéis utilizar Esencia de vainilla Si no Canela O con cáscara de limón Ponemos la leche A hervir en un cazo Y le añadimos La vainilla Además También pondremos La vaina Que ya le hemos quitado Las semillas Y dejadir Que hierva Aparte En un bol amplio Vamos a añadir Las 4 yemas De huevo El azúcar Y el almidón de maíz Y vamos a batirlo muy bien Para que no quede ningún grumo Añadimos La leche Encima de la mezcla anterior Y vamos a ir removiendo Una vez que lo tengamos Todo mezclado Lo vamos a volver a poner Al fuego Dejamos la crema Al fuego Como os he dicho Hasta que espese Y cuando ya la tengamos Espesa La vamos a retirar A un cuenco frío Vamos a echar La crema Por toda la base De la tarta De la forma más homogénea Posible Y encima Pondremos la fruta Y una vez que tenemos La masa quebrada Ya rellena Con la crema pastelera Nos vamos a poner A lavar la fruta Y a pelarla Además la vamos a cortar Con ella Decoraremos nuestra tarta Una vez que ya tenemos La fruta cortada Vamos a coger La hoja de gelatina Y la vamos a dejar Hidratando En agua bien fría La vamos a dejar Como unos 10 minutos Va a ser Poner las frutas Encima de la tarta Vamos a empezar Con el kiwi Vamos poniendo Por ejemplo Así Y vamos a ir montando Hasta rellenar Todo Hoy me van a ayudar Mis ayudantes preferidos Que son Ni cremaría A ver Ni cremaría Hemos colocado Un primer círculo Con kiwis Por ejemplo Podéis utilizar Cualquier otra fruta También si queréis Podéis utilizar frutas En almíbar Y ahora vamos a poner Los melocotones Venga chicos Vamos a poner Los melocotones Pues ya hemos terminado De decorar Como veis La tarta Con las frutas Y ya tenemos La hoja de gelatina Bien hidratada En agua Ahora vamos A escurrirla muy bien Y vamos a calentar Un poquito de agua En el microondas Vamos a calentar Un poquito de agua En el microondas Casi hasta hervir Y disolveremos En ella La hoja de gelatina Que ya la tenemos hidratada Para terminar Pintamos con la gelatina Dejamos que se enfríe bien Y la tendremos lista Para comer Espero Que os haya gustado Esta receta Y si es así Os animo como siempre A suscribiros a mi canal Hasta pronto